¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy el pequeño Picoro Epsilon y el día de hoy vamos a continuar en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que dejan en los episodios de Dragon Ball FighterZ. Y ya saben que mientras continúe ese apoyo en cada uno de los capítulos, vamos a estar subiendo un episodio diario de Dragon Ball FighterZ de la mano de algún directo, de algún otro juego o de alguna otra serie. Nada más denme chance de tomar el ritmo porque tener preparados dos videos por día está medio complicado. Pero bueno, es eso, ¿no? Mientras sigamos teniendo apoyo, un capítulo diario todos los días. Ahora sí, vámonos, señor gordito, hábleme y déjeme continuar con la historia en donde nos quedamos. ¿Y en dónde nos quedamos? Si mal no recuerdo, nos quedamos en el punto donde aparece Cell y Freezer, ¿no? Aparecen Cell y Freezer y hablan de esa... de esa tregua que ellos hicieron, del trato. O sea, en pocas palabras se quieren unir para darme entre los dos, pero no. No, 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 yo no se los voy a permitir. ¡Ah, sí es cierto! Nos quedamos aquí a medio camino. Este es nuestro objetivo ahorita. Si ven que tiene un monito de este lado de color verde es porque nos va a desbloquear un personaje. Pero, mientras tanto, yo quiero ir por las bonificaciones de aquí. Aumento de poder de ataque. Vamos a pelear contra Trunks y vamos a conseguir un aumento de poder de ataque y, además, nos sirve para ir subiendo de nivel. O sea, todo esto nos va a ir ayudando para ir subiendo de nivel. Lo que no estoy seguro es cómo subo de nivel las mejoras. Esos ítems que me dan para mejorar mi ataque, mi defensa, etcétera, ¿cómo le hago para subirlos de nivel? Porque, si se fijan, ahorita me dan puros de nivel 1. Pero supongo que debe haber alguna manera, ¿no? De hacer que esto aumente un poquito más. ¡Eso! ¡Qué buenos combos! ¡Tufo, tufo! ¡Tufo! Déjenme calentar dedos porque no los tengo bien calientitos. Entonces, como que... Entonces, como que tengo que calentar primero. Ahorita estoy grabando esto y... Y como hace frío, no sé si allá donde ustedes estén, estoy haciendo frío. Yo les deseo que no, de verdad. No tienen una idea de cómo les deseo que no haga frío allá donde están. Pero aquí sí está haciendo una cantidad bárbara de frío. Entonces... Primero tengo que calentar deditos, ¿no? Primero tengo que calentar deditos y luego ya. Ahora sí podemos empezar con... Con los combos. Por lo pronto ya salió Yamcha. Ya saben que Yamcha es garantía de que las cosas salen bien. ¡Eso! ¡Buenos! 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 ¡Qué bárbaro, Yamcha! No, no, no. Eres tremendo, Yamcha. Eres tremendo. Y con eso... ¡Hombre! ¡Lo terminas, Yamcha! ¿Y Goku? ¿Qué pasó? ¿Goku no pelea? ¡Goku hoy no necesita pelear! Él está como que de descanso. Mientras ellos puedan, creo que Goku no necesita salir. No, de hecho sí, tenía que haberlo sacado, pero ya no alcanzó a salir. Se acabaron toda la vida de los otros, pero ya calenté dedos, creo. Creo que ya calenté dedos. Subió a nivel 5 Yamcha y Goku. A Majin Buu le falta un poquito. ¿Y la bonificación que me dieron? ¿Qué onda? Se supone que me tenían que dar una bonificación, ¿no? ¿Me dieron uno de poder de ataque? A ver, ahorita voy a checar cómo se le hace. A lo mejor si los combinas... ¡Majin Buu! ¡Oh! Y ahora sí puedo ir por él. Al cabo tengo 17 turnos. Ahorita sí puedo ir por él. Nada más déjenme checar lo de... Eh... Miren, aquí tengo uno de poder de ataque, ¿lo ven? Pero ya no tengo otro. Es que no me lo dieron. En serio que no me lo dieron, ¿eh? A ver, incremento de defensa. Si yo le pongo este otro... No. Yo pensé que si los combinabas... Tengo dos de tres, ¿no? Entonces... Pues así está esto. No hay nada que se pueda hacer. Vamos a unos sobres de Majin Buu. ¿Qué me da? Aumento de vida a nivel 1. Este ya es de nivel más alto, ¿eh? Ojo. Este es de nivel 16. O sea que no va a estar tan... Yo quiero pensar eso. Quiero pensar que no va a estar tan fácil. Porque la verdad hasta ahorita... Todo ha estado demasiado sencillo. ¡Ah, caray! ¡Adiós, mucho! La risilla del Majin Buu. ¿Por qué le hace como chango? ¿Qué pasa, Majin Buu? Oigan, espérense. Ya va a estar de macacos, ¿no? Muy bien, Buu. ¿Sabes qué está diciendo pequeño Buu? Porque yo no tengo ni idea. Me parece que está gritando cosas sin sentido. Sí, le está haciendo como chango. ¿Eh? No lo sé. ¿Qué? ¿Entonces por qué hablan el uno con el otro? ¿Eh? ¿No está seguro? Genial. Ahora no sé lo que está diciendo ninguno de los dos Buu. Es perfecto. ¡Goku! ¡Ahí viene! Supongo que no hay tiempo para averiguar qué sucede. Muy bien. ¡Let's do this! Vamos a hacerlo, Majin Buu. Vamos a hacerlo. Necesito que me prestes tus poderes. Somos tres contra uno solo. Les decía, hasta ahorita todo ha estado demasiado fácil. Y todo ha sido, todas las misiones que hemos hecho han sido como en forma de tutorial. Espero que esta no lo sea, que esta sea una batalla, que esta sea una batalla buena, ¿no? Que no me ponga nada de tutorial ni nada, sino que sea, ahora sí, una pelea en serio. Pues se recuperó, lo que no hacen los demás de recuperarse. Lo que no hacen los demás de recuperarse, este Majin Buu sí lo hizo. Así que eso puede que sea una buena... Sí, este sí se defiende. Oye, qué buena. Por fin, uno que sí sabe defender. ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pequeño Buu? ¡Vamos! ¡Hícoli! Salió Yamcha. Quería que saliera Goku, pero bueno, pues qué se le va a hacer. ¡Oh! ¿Y se murió? Y eso que tenía 12.100 de vida, ¿eh? Ganaste un trofeo. Adiós, Buu. ¡Órale! Bueno. Bonificación de semi... Nivel 2. Majin Buu ya subió a nivel 5. Esto nos ayuda. Nos va ayudando poco a poco, pero yo sigo sin saber cómo le hago para conseguir las mejoras de mayor nivel. Bueno, por lo pronto nos sirvió para la experiencia, ¿no? Vámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos con Picoro. Y este también nos va a dar una bonificación de experiencia que nos ayuda para ir subiendo porque estamos muy por debajo, incluso de los clones. Vean que los clones son nivel 6. Yo soy todos mis personajes nivel 5. Estamos muy por debajo del nivel, pero con la dificultad que tiene ahorita el juego, creo que no hay mucho de qué preocuparse. Yo tengo confianza en que poco a poco van a ir mejorando. De que tal vez en algún punto de la historia tendremos una pelea decente. Porque sí, tienen ustedes toda la razón lo que dicen en los comentarios. Y es que... Está demasiado fácil esto. Demasiado superado. A ver, voy a tratar de cumplir lo que dice en el tutorial. A ver si ya con eso... A ver si ya con eso se mejora, ¿no? Ya lo maté. Durante un ataque. Durante un superataque. Ah, ok. Combo Z. Bueno. Pero si no tengo ki, ¿cómo le hago? A ver, hay que cargar un poquito más el ki. Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si le alcanza a ver el Yamcha también. Me dijeron en los comentarios que lo mejor sería poner primero a Yamcha para que él comience el combo. Y sí, tienen toda la razón. Yo también creo que lo mejor sería poner primero a Yamcha. Y que él comience el combo, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal. No vengas, Bad Napa. Voy a cargar mi ki. No vengas porque voy a cargar mi ki. Híjole, no. Así no se va a poder. No, así no se va a poder. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Todos, Zenle! ¡Con todos! Pues sí quedó bueno, ¿eh? Creo que sí quedó muy bueno el ataque. ¡Perfecto! Bien, vámonos. Y aún así no se pusieron serios, pero por lo menos cumplimos con todos los objetivos. ¿Alguna bonificación me tendrían que dar de experiencia? De experiencia y de Zenys. ¿Cómo estamos? Oye, creo que sí me dieron más Zenys. Creo que sí. Creo que en cuanto a Zenys estamos bien. No sé si ya terminé con el tutorial o en la siguiente misión me van a seguir poniendo más cosas. Pero bueno, ahorita por lo pronto, estos son nivel 8. Ahí está, carga de ki nivel 2. Ya puedes jugar con Picoro. O sea, aquí me van a liberar a Picoro. Si hacemos esta misión nos liberan a Picoro. Nos dan carga de ki nivel 2 que no estoy seguro de si ponérmelo o no porque yo casi no utilizo lo de cargar el ki. Sinceramente. Mira, es Picoro. Tirado en el piso, pobrecito. ¡Goku! ¡Detrás de ti! Es como si no pudiera dejar de toparme con estos clones cada dos segundos. Y de hecho sí. Bueno, sé lo que tengo que hacer. Partírselas, Goku. Partírselas, pero déjame decirte que no eres tú, soy yo. Yo soy el que se las voy a partir. Yo quiero pensar que Bandai quería encontrar la forma de que el personaje principal de esta historia fueras tú. O sea, el jugador. Pero sin hacerlo como en Dragon Ball Xenoverse que te diseñabas tu propio personaje ni nada de eso. Que hubiera estado chido, pero quisieron hacerlo de una manera diferente, ¿no? Y la única forma que se les ocurrió, pues quiero pensar que fue esta de... Esta de... De... ¿Qué? Que tú eres un espíritu. De que tú eres un alma chocarrera dentro del cuerpo de Goku, ¿no? Fue la única forma que se les ocurrió. ¡Oh, me engañan! Primero no hacen nada y luego de pronto ya se hacen los valientes. ¡Vámonos! Ahorita sigo calentando, en serio, no tienen una idea del frío que tengo. Y mis dedos se me complican. Hasta para hacer la U de hacer los ataques. No sé, pero batallo. No sé por qué, pero bueno. Se me complica la situación. Pégale, pégale, suénatelo. Eso es todo. Eso es todo, Yamcha. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡No se alcanzó a morir! Bueno, tengo una patada en los bajos para que se muera. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue. Síguese. A este me lo reviento con Goku, ¿eh? Ya es hora de que salgas, Goku. Lo siento, pero ya es hora de que salgas. Y Majin Buu también le da su tremendo. Eso es todo. ¡Qué buena onda! Dale. ¿Cómo era el ataque este? Ah, sí, ahí está. ¡Eso, híjole! Y no lo alcancé a dar en sentonazo. ¡Sí, guaguas! Ya está. Patada en los bajos y se muere. Ya ahorita que vamos a tener a Picoro, creo que va a ir de salida Yamcha. Vamos a sacar a Yamcha y vamos a meter a Picoro a ver qué tal nos sirve. ¡Oh! Todos subieron a nivel 6. ¡Qué bueno! Todos a la vez. Ya me están dando más experiencia que antes. Y si se fijaron, se acabó el tutorial. ¡Ugh! Bien, por fin puedo moverme otra vez. Me alegro que estés bien, pero debo advertirte que las cosas cambiaron para mal. Si te refieres a las ondas, vínculos y todo eso, ya lo sé todo. ¿Eh? Pero yo ni siquiera... Mira, no necesito escuchar tus explicaciones. Es más fácil leer tu mente. ¡Ja, caray! Picoro lee la mente de la gente. ¿Leíste mi mente? Ya veo. Picoro solía ser Carmen. Leer la mente es un viejo hábito. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y qué más viste sin mi permiso, eh? No me digas. Espíaste recuerdos de mí dándome un baño, ¿no? Quizás vi algo de eso entre todo lo demás. ¿Y qué con eso? ¿Qué significa eso? ¿No sabes respetar la privacidad de una chica? ¡Ja, ja, ja! ¡Mindigo Picoro, sinvergüenza! Espera, ¿por qué una Mekuseijin estaría interesado en chicas, Bulma? ¡Ja, ja, ja! Espera un poco. ¿No estás un poco pasada de edad como para considerar...? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya la regó. ¡No soy vieja, Goku! ¡Ja, ja, ja! Al menos ahora sé el estado de las cosas. Entonces, ¿te vinculaste con Goku? Bueno, realmente te metiste en una situación peligrosa. Aún así, vamos a necesitarte más que nunca. A partir de ahora me uniré a la lucha. Haré lo que pueda para ayudar. Gracias, señor. Me está hablando a mí directamente. O sea, como puede leer la mente, tal vez sí pueda hablar con Picoro. No sé, a lo mejor él sí puede hablar con todos porque lee la mente. Aliado guardado, Picoro, ya está disponible. Capítulo 5, Mapa 07. A ver, vamos a cambiar a Yamcha, dijimos. Por Picoro, que es nivel 7. O sea, ya es el que tiene más nivel. Los demás están muy por debajo de donde deben. Y en cuanto a habilidades, pues no estamos muy... Muy bien que digamos. O sea, no tenemos nada... ¿Dónde está el de recarga de aquí que me dieron...? Se supone que me dieron uno que de recarga de aquí nivel 2. Y no lo veo. ¡Qué raro! Qué raro, juraría que vi que me iban a dar uno de recarga de aquí nivel 2. Pero bueno, vamos a hacer este. No. A ver, ¿cómo está esto? Podemos hacer este. A ver, vámonos primero por este. Es que tenemos que contar los turnos que gastamos. Tenemos 20 turnos nada más. Y quién sabe qué tipo de enemigo aparezca en el camino. ¿Qué tal si vuelve a aparecer un Majin Buu de nivel 17 o algo así? No esperaba enfrentarme a mi propio clon. O sea, perdón si me quedo callado de repente. Es que me siento un poquito... Como constipado. Necesito tomarme mi tiempo. Su poder y otros rasgos también parecen ser idénticos a los míos. Y supongo que su cuerpo y sus habilidades también son iguales a los míos. No todos los días aparece un adversario del que conoces todos sus puntos fuertes y débiles. Nadie me conoce mejor que yo después de todo. Puedo usarlo para sacar ventaja. Y de hecho... Si recuerdan, Picoro tiene una técnica para entrenar en la que hace un clon de él mismo. Y pelea contra él mismo. Puedo pelear con todo, ya que básicamente me enfrento a mí mismo. Si se acuerdan, Picoro entrena así, de hecho peleando contra sí mismo. Lo cual está muy bien para nosotros. Híjole, yo pensé que el primero en salir iba a ser Picoro. Pero no va a ser Majin Buu. Ah, ahorita lo cambiamos. Vamos a aventarnos un tremendo combo. A Picoro tampoco lo he utilizado, eh. Ojo. Por eso lo cambié por Yamcha. Porque es de esos personajes que me falta por utilizar. Entonces sí me dan ganas, la verdad. ¡Sóbele! Váyase a volar por ahí, órale. Híjole, ya la regué. ¿Qué técnica tienes? Oh, tiene el brazo este. Oh, ¿y lo puedo agarrar tantas veces como se me pegue la gana o qué? ¡Eso! Buena. Rompe la guardia de tu oponente. Ah, ok. Ya empezamos otra vez con lo del tutorial. Ahí vas. Y luego con esto. Híjole, ya no pude. Vamos a ver qué ataque definitivo tiene Picoro. Tiene el macaco sapo. Tiene el macaco sapo. ¿Qué más? Este no es. Ok, tiene también este. Tiene dos. Y supongo que también tiene el tiro, pero necesito tres de aquí para sacarlo. Vamos a recargar aquí. Espérate, Napa. No me pegue. Espérate, Napa. No me pegue. Lanza a tu oponente en el aire con un ataque pesado. Ahí está. Ahora sí. Vamos a sacar este. Y este es su ataque. Oh, es la granada infernal. Su ataque pesado es la granada infernal. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora sí, Goku. Todo tuyo. Llega Goku a darle el golpe final. Un clásico eso. Eso es un clásico. En todas las peleas del anime siempre llega Goku a dar el golpe final. Que con Cell... No, lo mató. Lo mató. Este... Gohan. Pues sí, pero también apareció Goku para echar el Kamehameha. ¿No se acuerdan? Del Kamehameha padre e hijo. Goku siempre llega al final para hacerse el héroe. Es típico de Goku, pero por eso lo queremos. Nada más por ese pequeñísimo detalle. A ver. ¿Quién sigue? Sigue Napa. Bonificaciones, bonificaciones, bonificaciones. Sí, de hecho, si despejo esta zona. Aunque también aquí está otro. Que me gustaría derrotar. Aunque yo creo que ya nos vamos directamente con el jefe. Miren, aquí está este. Y me dan puros de nivel 1. Puras cosas de nivel 1 que la verdad no... No estoy interesado en ellas. Entonces mejor vamos a hacer esta batalla y nos vamos a ir directamente con el jefe. Para ver si esto ya se pone serio de una vez por todas. Supongo que entre más avancemos con la historia, más seria se va a poner la pelea, ¿no? Hasta que llega el punto en el que ya por fin pierda. Y entonces diré, ahora sí me tengo que poner las pilas porque ya me ganaron. Y ese es el momento que yo estoy esperando, la verdad. La verdad, si les soy bien sincero. Ese es el momento que yo estoy esperando. Pícolas. ¿Qué es que ese brazo no sirve de nada, Pícolas? Bueno, sí sirve, pero... A ver. Pícolas no lanzan ráfagas aquí. En cambio, lo que hace es... ¡Ah, lanza unas bolas, mírenlo! ¡Lanza esas bolas! ¿Qué más hace? ¿Hace eso? ¡Ah, ya entiendo! Ya entiendo cómo funciona esto, señor Pícolas. ¡Ya! Ahora sí podemos ya seguir peleando. Como estábamos antes. No me agrada del todo el Pícolas. A lo que me refiero es que... No son el tipo de combos que yo estoy acostumbrado a hacer. Entonces... No sé, simplemente no me acomodo con él. Por eso prefiero a otros peleadores como del tipo de Majin Buu. Obviamente de Goku. De hecho, Goku sí es un personaje con el que me agarro más, ¿eh? De los tres que traemos ahorita... Goku es el único con el que más me agarro. ¡Eso! ¡Eso! ¿Eh? ¿Lo que les digo? Y todavía le solté la otra. Realiza un combo de 10 golpes. Y si lo completé y no me lo valieron. ¡Ah, qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¿Ven? Lo que les digo. Con Goku sí me agarro. Ese es el tipo de personajes... Que... Que fueron hechos para... Para que yo los use, ¿no? O sea, no es que los demás personajes sean malos. Sino que simplemente yo... Yo personalmente no me acomodo con ellos. Y aquí está un Majin Buu que me va a servir para subir de nivel. Nivel 16. Es más bajito que el otro. Creo que el otro era nivel 17, ¿no? Pero bueno, es nivel... Entre más alto sea su nivel, más rápido subimos nosotros. El Picoro... Va de salida. En realidad no es un personaje que voy a... Que creo que me vaya a quedar demasiado tiempo. Pero bueno, si el Chaparrito está aquí. Si ya se nos puso de pechito el Chaparrito. El Chaparrito sabor a uva. Digo sabor a uva porque se ve medio morado, ¿no? No sé si sea mi imaginación, pero... Yo lo veo medio moradito, entonces... Eh, Chaparrito. Ok, dice que le rompa la guardia. Otra vez. Vámonos a la goma. Yo nada más estoy cumpliendo con lo que me dicen ahí. Y ya es todo. Híjole. Híjole. No, no me salió el combo ahí. Ya, se murió. Adiós, Majin Buu. Adiós para siempre. Lo malo es que sí le alcanzó a meter unos golpes a Goku. No sé si se vaya a alcanzar a recuperar su vida. Yo espero que sí. Bonificación de Zenith nivel 2. Míralo, míralo, míralo. Híjole. No se le alcanzó a recuperar toda la vida, pero sí. Es Goku. Es Goku. Él está acostumbrado a pelear de esa manera. No importa. No importa. Péguenle todo lo que quieran. Él está acostumbrado a la mala vida. Con la esposa que tiene. Estoy seguro de que sí. No sé. Yo siempre he tenido esa sospecha. Siempre, toda mi vida, he tenido esa sospecha de que Milk le pega a Goku. De veras, Epsi. De veras. Se los prometo que... Ah, no. Dice habilidades del enemigo. Regeneración de vida a nivel 2. Yo pensé que era lo que me iban a dar a mí. Pero ahora es cuando me doy cuenta que no es cierto. No es cierto. A mí la que me dan es la de abajo. La de arriba son las que ellos tienen. Bueno. No importa. No importa. No es como que sean demasiado poderosos, ¿no? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Lo de que siempre tuve mi sospecha de que Milk maltrata a Goku. Tanto física como psicológica. O sea, es violencia intrafamiliar, ¿no? Pero en este caso Goku es el maltratado. De hecho, en el anime nos dan casi como que una pizquita de... ¿De qué tanto maltrata a Milk a Goku? Y pues la verdad sí está feo. La verdad sí está feo como maltratan al Goku. Ya vete a volar por allá, niño. Eso. ¿Qué te pasa? ¿No te gustan mis combos o qué? ¿No te gustan mis combos o qué? Ahora sí. A la fregada. Un codazo tengo. Ya tengo más vida que antes. Ya tengo 7400. Antes tenía muy poquita vida. Pero ahora me siento bastante bien en cuanto a vida. Siento que tengo... Que tengo mucha... Mucha. Suficiente, diría yo. Suficiente es lo que yo diría. Híjole. Ya me pegó. Desgraciado. Bien. Más por allá. ¿Qué quieres, Trunks? Esto sí pelea, eh. Ya se murió. Quiero recargar... Ah, no. Olvídenlo. Les iba a decir que quería recargar mi Ki, pero no. Ya no hay necesidad. ¿Por qué quería recargar tu Ki, Epsilon? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntamelo. Ahora sí. Ahí va. Eso. Lo quería recargar precisamente nada más para hacer esto, pero creo que no voy a... No, no salió. Bueno. Creo que todavía tengo chances. Y dejo que me pegue un poquito el cel. Es que me dijeron que hiciera este porque lo querían ver. Pero como que yo me acuerdo que ya lo había hecho, ¿no? Siento que ya lo había hecho antes, pero... Ahí está. Para quienes querían ver un Destruction Finish. Destructive Finish. Ahí está. Es que me dicen en el capítulo pasado que por qué no hago Destructive Finish. Bueno. Ahí está. Ya lo hice, por fin. Para todos ustedes los que lo querían ver, ahí está. Y voy a tratar de hacer uno también con Picoro y uno con Majin Buu. Estamos realizando algunas pruebas sobre el número 18 en la Corporación Cápsula. Físicamente no tiene nada malo, por lo que debería despertarse pronto. Vas a estar bien. Relájate, Kirilin. Ni que fuera el fin del mundo. Bueno. Casi lo es. Pero oye, siempre te tomaré la palabra. Gracias, Bulma. Todo va a estar bien. ¿Realmente crees que estará bien? Cierto. Por supuesto, Bulma hará algún aparato para despertar a número 18 al instante. ¿Perdón? Que quede claro. No soy una fábrica de aparatos vivientes. Pero estás siempre jugueteando con extrañas cosas y artilugios. ¿Cosas? Son inventos. Muchas gracias. Escucharlos. Me tranquiliza por alguna razón. Tienes razón. Con Bulma trabajando, número 18 estará funcionando sin problema. Ya sabes. No te preocupes. Ya te la sabes, Kirilin. No te preocupes. Número 18 está en buenas manos. Solo déjamela a mí. Lo que me preocupa, lo que me pregunto ahora es, ¿cuál es el rol del androide número 16 en todo este dilema? Número 16 no estaría de acuerdo con la retorcida manera de hacer las cosas de la Armada o de la Patrulla Roja. Es verdad, número 16 nunca fue de los tipos malos. Cuando androide número 16 apareció por primera vez en escena, habló de otro número 16. Me pregunto si el número 16 que vi era una copia... Me pregunto si el número 16 que vi era una copia destruida de las... Construida con las especificaciones del original. Quizás, pero no lo sé. No parecía un androide completamente diferente. De hecho, no, se veía igual. Con los pelos de... De elote y todo. Ese es el asunto. Bueno, bueno. Y si es una copia, pero con la memoria del original. O sea, le sacaron el disco duro, le quitaron el disco duro al otro. Y se lo pusieron a la copia, ¿no? ¿Quién sabe, Bulma, sean los que fuere? Porque nuestra única opción es encontrar la base de la armada, de la patrulla roja y partírsela. Supongo que tienes razón, Picoro. Yo me encargo de partírsela. Sobre todo por lo que le hicieron a mi querida... No, de hecho, no. A número 18, quien le hizo cosas malas fue Cel. Sí, de hecho. De hecho, no, no, no. Ella no tiene nada que ver con la patrulla roja. El que le hizo cosas malas fue Cel. Así que es de quien se quiere vengar. ¿A quién nos van a liberar aquí? Ya puedes jugar con Gohan adulto. Uf, pues entonces, si ese es el caso, yo me voy a ir directo para esta misión. Y liberamos a Gohan adulto de una vez por todas. Y creo que ese es el que me voy a quedar. Definitivamente, a Gohan adulto tampoco lo he usado. No les voy a mentir. Pero creo que sí sería con el que me quede. Miren, miren, ahí está Gohan dormido, bien tranquilo. Qué bueno. Uf, qué alivios. Parece que solo perdió la conciencia. ¿Qué esperabas? Tiene una naturaleza más resistente que la tuya. Ya, Picoro, ya basta del bullying, ¿no? Ya cáele con estarme diciendo cosas feas. Son demasiado robustos para su propio bien. Los Saiyajins son demasiado robustos. Sí, Krillin no tiene la culpa de haber nacido Chaparrito. Otro clon, ¿eh? Bueno, pues son muy tercos. Me quedaré con él, Goku. Solo asegúrate de llevar a Gohan a un lugar seguro. Ella no está. ¿Eh? Conociendo a Goku, seguro que usó teletransportación para sacar a Gohan de aquí. Bien. Ahora que Gohan está seguro con Bulma, puedo concentrarme en luchar. Oye, Picoro. Tu cara se puso roja. ¿Qué es lo que te da tanta vergüenza? Nada. ¿Cómo? Oye. Eh, lo que tú digas. Olvida eso. Tenemos que encontrar la manera de cargarnos a este tipo. Ah, no. De encargarnos de este tipo. Lo de cargarnos a este tipo sonó muy feo, ¿no? Tenemos que encontrar la forma de cargarnos a esta copia de Gohan. No te preocupes. Yo me encargo de él rápido. Híjole, Majin Buu sigue con nosotros. Ya debería haberlo cambiado. A lo mejor... Es que ya debería haberlo cambiado por Goku en el primer puesto. Es que yo tenía la impresión... ¿Saben por qué lo ponía en el primer puesto? Porque tenía la impresión de que tal vez... Eh... El personaje con el que peleabas... Ganaba más experiencia que los demás. Pero ahora me doy cuenta que no. Parece ser que todos ganan la misma. Y sí, de hecho. Parece ser que todos ganan la misma experiencia sin importar... Sin importar nada. Eh, Gohan, déjate pego. Soy tu padre, cara. ¡Vámonos! ¡Qué buena! Y yo soy tu padrino, así que... Déjame pegarte también. El padre, el padrino y la mascota le pegan a Gohan. Todo se lo... ¡Ay! ¡Mira! No me había dado cuenta que Tracer estaba en este equipo. ¡Sí, bien! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Te toca, Majin Buu! ¡Suénatelo! ¡Ah, no! Este es Goku. Perdón, me equivoqué. ¡Ábrase! Híjole, no me salió. Bueno. Ahora sí te toca, Majin Buu. Para que no digas que no te tomamos en cuenta. Para que no lo digas. ¡Jamás! ¡Bien! Bien. Ya calenté dedos. Entonces ya empiezan a salir los combos un poquito mejor. Todo es cuestión de calentar deditos. Ahí va, Híjole. No sé por qué saqué a Goku, pero bueno. Ese fue un error de dedo, lo reconozco. Ese fue un pequeñísimo error de dedo y lo reconozco. Te mueres y ya. Adiós. Destructive Finish de parte de Majin Buu. Pero él no tiene Destructive Finish. De hecho. Ya me acordé. Me acabo de acordar. Majin Buu no tiene Destructive Finish. Él nada más se lo traga y ya. Ya puedes jugar con Gohan Adulto. ¡Qué buena noticia! Subida de nivel. Nivel 8 todos menos Majin Buu. ¿Por qué Majin Buu no está subiendo de nivel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está más bajito que todos? No, es que sí. Como que me acuerdo que cuando agarramos a Majin Buu. Este Goku ya era poquito nivel más alto que él. Sí, creo que sí. Ahora que el clon ya no está, deberíamos ir a ver a Bulma, Goku. Genial. Sí que tengo mucha hambre. Apuesto a que Gohan ya despertó. Pues no creo que haya comida en la nave. No se ve que haya comida en la nave, de hecho. Padre, estás aquí. Y el señor Picoro también. Hola Gohan, parece que no tienes ni un rasguño. Qué bueno. No puedes tener un poco más de compasión por el bienestar de tu hijo. Son. Supongo, pero Gohan es muy fuerte. Parece que ya está listo para pelear. Además, ya deberías saberlo, digo. Tú lo estuviste entrenando últimamente. Sí, pero aún le queda mucho por aprender. Bulma me contó lo que pasó. Yo también quiero pelear. Estoy preparado. Sí, esperaba el momento de pelear junto con Gohan. Este es el asunto. Sé que estuviste en un vínculo con mi padre y el resto para pelear, pero... Debería disculparme. Me siento mal por haberte arrastrado a todo esto. A partir de ahora, yo también pelearé. Pero aún así vamos a necesitar tu ayuda. O sea, me está hablando a mí. A mí. A mí directamente me está hablando el Gohan. Bueno, pues ya lo tenemos desbloqueado. Ahora lo único que tengo que hacer es equipármelo. Y ya. Nada más me lo equipo. Aliado guardado. Gohan adulto ya está disponible. Vamos por acá. Cambiamos al señor Picoro. Nos ponemos a Gohan. Vamos a cambiar a Majin Buu por... Así y... Así. A ver, vamos a cambiar a Majin Buu por Tenshin. Híjole, pero Tenshinhan es de nivel muy... Pero que muy bajito. Pero supongo que lo puedo subir de nivel, ¿no? Nada, vamos a quedarnos con Majin Buu. Sus habilidades funcionan bien con las mías. Entonces... Creo que así lo voy a dejar. Sí, así vamos a dejar el equipo. Pero ¿saben qué? Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olvidéis dejar vuestro like en la parte de abajo que es apoyo para la serie para que sigamos sacando videos nuevos de Dragon Ball Fighters todos los días. Ya saben que el apoyo es importante. Sus comentarios también. Siempre los leo encantado y estoy tomando la opinión de todos ustedes. No se olviden de seguirme en las redes sociales también para que se enteren en el momento en el que salen los nuevos episodios de Dragon Ball. Activen la campanita de las notificaciones y si no te has suscrito, suscríbete que es totalmente gratis. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!